Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, estudiantes del colegio Alfonso López de Bellupar, resultaron heridas al colisionar dos motocicletas, cuyos conductores, uno viajaba de norte a sur y el otro en sentido contrario. El percance se registró en las horas de la mañana de hoy jueves, en la esquina de la carrera 19D con calle novena del barrio El Amparo de la ciudad de Bellupar, en donde presuntamente el conductor de la motocicleta que iba por su vía, continuó su marcha dejando abandonadas a las lesionadas. Según testigos oculares, el conductor de la moto donde viajaban las menores estudiantes al parecer, tuvo la responsabilidad del hecho, al tratar de cruzar la esquina sin las debidas precauciones. Las estudiantes son hermanas, una de ellas resultó con trauma severo y herida abierta en el rostro al caer sobre el pavimento, mientras que los demás registran traumas y laceraciones en diversas partes de sus cuerpos. Los afectados por el violento impacto fueron auxiliadas por personal paramédico de una ambulancia y trasladadas hasta la clínica Laura Daniela, donde reciben valoración médica. Las menores se dirigían hacia el colegio Alfonso López, según manifestaron. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ¡Ah! Y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar.